Porque no existe amor tan grande e incondicional que el de nuestras mamás. Por ser el motor que me impulsa a ser mejor cada día, gracias mamá. Porque en tus brazos siempre está mi refugio, gracias mamá. Este es el mes de las madres. Pero recordad que todos los días debemos darle amor y respeto. ¡Felicidades mamá!